Para olvidar de noche a noche, porque te comportas un marido ¡Vamos, Lidia! ¡Eso! Dime, compadres, porque es ganado, que te llevas un besote Te darán muy bien, una adolescente y muy querida ¡Vamos! Y seguimos siguiendo Por 26 años Los números vamos a contar ¡Vamos! De los padres, de los cibieres De la niesta, la de la chica 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 Y no sorprendo, ni siquiera suena la confianza ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡No me compare! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia!